Hola maestras y maestros, sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal. En esta ocasión vamos a seguir con qué estudiar para la promoción horizontal segundo dominio del perfil docente. Recuerden que son cuatro dominios. Ya te compartí la bibliografía o los documentos que te pueden servir para estudiar sobre la carrera de las maestras y los maestros. Entonces vamos a ver este dominio. Este dominio habla de una maestra o un maestro que conoce a sus alumnos para brindarles una atención educativa con inclusión, equidad, excelencia. Aquí viene la palabra inclusión, equidad y excelencia. ¿A qué se refiere este dominio? Entonces lo primero que tienes que ver es que mi página de internet vas a tener el nombre del documento y también un enlace. Te vas a picar al enlace y por ejemplo sale este primer documento que tiene que ver con el desarrollo del niño y del adolescente compendio para educadores. Aquí está este documento de Judith L. Menz, Miss, supongo que así se pronuncia y hay que echarle por allí una ojeada. Más que estudiar tantas páginas porque se van a dar cuenta que son muchas páginas. Es como ir adquiriendo esta percepción de algunos indicadores, de algunas situaciones que nos van a ayudar a la hora de la hora del examen, a la hora de la hora. La creación de ambientes de aprendizaje. También aquí te dejo el documento. Aquí está la creación de ambientes de aprendizaje en la escuela. Intentaré hacer algunos vídeos explicando ciertos documentos, no todos. Quizás lo seguiría haciendo para el siguiente ciclo si no llego a pasar en este o de todos modos para seguir apoyando a aquellos que quieran tener un vídeo de cada uno de los documentos. No irán a cambiar seguramente. Expectativas del profesor y su incidencia en el contexto institucional. Luego sigue familias y escuelas y la enseñanza de Jere Broppi. No sé cómo se pronuncia, pero bueno, es lo de menos. Familias y escuelas. Este de Sam Reading. Está pequeñito. Este sí te recomiendo que lo leas completo. Igual este de la enseñanza de Jere Broppi. Este lo usaban desde el servicio profesional docente, por lo que te recomiendo que si los leas estos dos. Seguimos con características clave de las escuelas efectivas. Aquí está características clave de las escuelas efectivas. También cuadernos de la Secretaría de Educación Pública. Te lo dejo por ahí. Principios pedagógicos del plan 2011. Hay que leer solo los principios pedagógicos que sustentan el plan de estudios 2011 para que vayas entendiendo esta evolución de principios pedagógicos. Principios pedagógicos del plan 2017. Voy cerrando algunas ventanas. Aquí están los principios pedagógicos del plan 2017 para que te des una idea o los conozcas. De estos sí ponles bastante atención. Luego viene el diseño universal para el aprendizaje. Este también es un documento bastante interesante. Pautas para su introducción al currículo. Educación inclusiva. Aquí ya viene educación inclusiva. Este sí es importante ya que es parte del dominio. Miren, regresamos. Inclusión. Todo lo que veas en los documentos sobre inclusión, equidad y excelencia. Ponle atención. Aquí está. Estrategia nacional de educación inclusiva. Este documento es bastante importante. Vamos a seguir. Cómo aprenden los niños de Dorothy Cogen. Aquí está. Varios de estos te sirven también para ir familiarizándote con conceptos, con contenido de otros dominios. Así que es bastante interesante. también, lógico, el plan de estudios 2011, dependiendo si del grado que tú des, del nivel que tú das. Este, por ahí también es importante los aprendizajes clave. Este, de tu grado, de, bueno, de tu nivel, en este caso primaria, preescolar, secundaria, cada uno en su nivel. Estilos de aprendizaje de los alumnos. Vamos a seguir borrando. Estilos de aprendizaje de los alumnos. Y, por último, estructuras de la mente de Howard Gardner. Inclusive, tal vez no ocupas leer todo esto. Podrás encontrar más de algún resumen por ahí de las inteligencias múltiples. Creo que para los docentes son muy conocidas este tipo de inteligencias, por lo que, sin duda, no será un mayor problema. Entonces, te dejo este compendio de documentos, que estudiar para la promoción horizontal, número 2, para que los descargues. Recuerda, como todo, siempre pongo en el primer comentario fijado y en la descripción del video, este, lo que viene siendo el enlace que va a ser a mi página de internet. Si no te puedes meter en alexduve.com sin ningún problema. Fíjate ya cuántas páginas llevo, cuántas páginas, cuántas visitas llevo al grabar este video. Llevamos por las 36 millones 159 mil y contando. Miren el contador cómo se mueve. Es una página que ya tiene su prestigio, por así decirlo, que me da mucho gusto. Te dejo videos sugeridos. Te voy a dejar el video sugerido donde aparece el primer dominio, que te estará apareciendo en una de mis dos manos, o aquí arriba de mi cabeza, no lo sé. Y también el canal de metodología de la investigación. Comparte el video, dale like, dale ese like, esa manita arriba, deja un comentario. Y si quieres apoyar el crecimiento del canal, está el botón de unirse. Te mando un saludo y vamos por todo, por esa promoción horizontal. Hasta la próxima.